Hay un Sanctioning Body que se dedica a los jóvenes, dedica a los jóvenes. Yo estaba corriendo, estaba en HRA, estaba en OPI, había varios Sanctioning Body, todo alrededor de los Estados Unidos que hacían buen, buen trabajo. Correcto, pero estas compañías que eran el pilar de nuestro deporte, fueron desapareciendo. ¿Qué tú crees que fue lo que hizo que desapareciera este planeta? El problema más grande que tuvieron ellos es que los Marketing Managers que ellos tenían, tenían 40 años o más. Entonces esas personas, aunque sabían lo que tenían que hacer ellos para su negocio, para los adultos, no sabían cómo llegar a los jóvenes. Y muchas compañías que yo traté con ellos directamente me decían, Nelson, yo sé que el joven es el próximo cliente mío, pero no sé cómo llegar a él. No sé qué tengo que hacer para traerlo a él. Entonces, sin la oportunidad de poder atraer a esa persona como un cliente nuevo, no creció ese deporte lo suficiente para los viciadores seguir poniendo la plata en él. Como tú mencionaste, sí hubo plataformas como Nopi, como NHRA, Imports, que lograron esto, pero lamentablemente tal vez en un momento donde tenían que poner la vista algunas cosas importantes del negocio, no lo hicieron y se les escapó la mano y se fue. Se aprendió de eso, aunque los actuales no han aprendido. Pero, ¿qué entiendes tú fue lo mejor de cada uno de esos momentos del deporte que deberían de tomarse en cuenta para lo que sería un relanzamiento? Porque debe de venir, como es todo en la vida. Las cosas suben, bajan, tienen sus mejores momentos, luego hay un slon, regresan. Tú eres parte de esto, has vivido esas experiencias. ¿Qué coquemos de esas buenas experiencias? ¿Qué crees tú fue lo mejor de NHRA y de Nopi que deberían, aunque tú mencionaste ya varias soluciones, ver más hacia lo que en realidad el joven tiene en la mano y ponérselo igualmente en el deporte? Pero, háblame un poco sobre tu experiencia basada en eso. ¿Qué deberíamos de aprender del pasado? Bueno, no podemos hacer las cosas como hicimos antes, obviamente. El joven hoy en día tiene muchas oportunidades electrónicamente de comunicar y hacer muchas cosas. Entonces, tienen que dedicarse un poco más al lifestyle, no tanto a la carrera nada más. Porque la carrera es otra cosa que le da una oportunidad para ellos participar, pero no solamente carreras. Nopi hizo un patrocinamiento con Xbox. Y cuando ellos llevaban a Xbox a un lugar, Xbox llevaba a cien diferentes Playstation y cosas que tenían. Entonces, bueno, ya los jóvenes tenían otra cosa que hacer. Tenían varias diferentes cosas. Tenían los car shows, tenían tantas diferentes oportunidades para atraer a ese joven, que no era solamente por la carrera. Entonces, en HRA, obviamente se dedicó a la carrera nada más. Y poco a poco, la clientela se le fue. Porque ya se aburrió. ¿Tú no crees que también el medio económico, porque acuérdate que nuestra juventud está un poquito limitada, que están limitados con lo que trabajan por ahí o con lo que le dan los papás? ¿Qué es lo que se puede hacer? En tus propias palabras, ¿qué tú crees que te gustó? Igualmente, hoy en día no se puede cobrar 50, 60, 80 dólares para alguien entrar a un lugar para ver una carrera durante el fin de semana. Es imposible. Entonces, tiene que haber formas que los jóvenes puedan entrar. Si tienen Student ID, darle un descuento. Si tienen diferentes cosas, hasta déjalo entrar gratis. ¿Por qué? Porque ya cuando están adentro del parque, van a gastar dinero adentro del parque. Van a gastar dinero en comida, van a gastar dinero en cositas para llevarse. Pero no podemos tratar de quitarle todo el dinero antes de entrar en el parque. Es imposible. Si usted está interesado en entrar al deporte, bueno, nuestro invitado especial, uno de los dos que nos han visitado, y Nelson Hoyos, una persona muy respetada, tiene justamente esta iniciativa de Driven to Win. Para que ustedes tengan una mayor idea, es un auto dragster, impresionado. Dos cabinas, con dos asientos. Yo creo que es el que he visto. Impresionante. Con miles de caballos de fuerza, donde usted tiene la oportunidad de ver toda la instrumentación, de estar junto a Nelson Hoyos, y vivir, y saber cómo hacer un burnout, calentamiento de neumáticos, cómo ver las luces claras, y entenderla, y para poder reaccionar muy bien, y vivir un octavo de milla que de cero, cuéntame tú, lo que hace tanto. De cero a treinta, ¿verdad? De cero a cien millas por hora en tres segundos. Oh my God. Es una aceleración increíble, increíble. Es como nada, nada, nada que ustedes han montado o han hecho en el mundo. Acelera el carro también de cero a ciento treinta y cinco millas por hora en cinco segundos. Es impresionante. Yo me quiero montar. Yo me quiero montar y él me lo ha prometido ya varias veces. Así que quizás tú y yo podemos, Alfredo. Sí, claro que sí. Tú te montas primero. Yo me monto porque yo soy agresiva. Yo me llevo. Me llevan a la ambulancia y me quedan primero. Confíjate, pero lo bueno de esto, y que queremos que el público lo sepa, es que tú estás al lado, tenemos al maestro, lo tenemos al lado, y nosotros vamos a vivir la experiencia. Eso es todo. De todo, de eso es lo que se basa. Vivir una experiencia. En la mayoría de nuestros comentarios hablamos de atraer al joven, de cómo lograr que llegue. Y ese joven que nos está viendo a través de GoRacingTV.com esta presentación especial desde el stand de Mazda y Cooper Tire, desde el P&I Show, un evento, bueno, tú que has estado aquí siempre impresionante. Único en su clase. Vamos a decir, ese joven que me está viendo dice, ok, mi papá me compró un auto tracción delantera, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Dónde puedo ir? Para poner un poco más clara la mente a estos jóvenes que nos están viendo, ¿qué inversión inicial tendrían que tener? Si tienes alguna idea, un número. Vamos a decir, ¿y entonces partidas en su futuro? ¿Por qué no profesional? ¿Cómo empezaste tú? ¿De la fiebre? Bueno, realmente un joven puede empezar a correr sin inversión ninguna. Porque hay muchos programas de bracket racing en cada pista que te dejan traer el carro tal como está. Y tú corres contra otro carro por tiempo. Así que realmente no tienes que preparar el carro e invertir mucha plata en el carro como está. Obviamente cuando uno ya le coge la vuelta, uno quiere ir más rápido. Entonces hay gomas y hay piezas en el motor que se cambian para hacerlo más potente. Bueno, con unos cuantos miles de dólares ya el carro puede ser bien competitivo sin tener que invertir mucho dinero. Porque otra vez estamos corriendo por tiempo, no por horsepower. Exactamente. Porque, mira, qué bueno que lo mencionas. Porque sé que muchos de los que nos ven tienen eso en la mente. Que eso en la mente, el horsepower, el caballo, a veces si tiene mucho, lo puedes poner en la falda. Exacto, exacto. O sea que me gustó eso mucho, de tenerla aquí, de saber cómo administrar el auto, en cuántas revoluciones girar para pasar la marcha, qué presión de aire tiene que usar correctamente y olvidarte un poco también del horsepower. Que en el día de mañana sí será importante, pero ya cuando todo esto es... Cómo tener una portatriz y cómo, a cuántas revoluciones pasar el cambio y demás. Así que me parece muy interesante. Muy interesante y con Tomás Cooper. Bueno, claro. Eso es lo importante que tenga Tomás Cooper. Bueno, y recuerden que nos pueden seguir en Twitter y Facebook a través de GoRacingTV. GoRacingTV, que es una presentación especial y que hoy nos trae a Boris Rojas, un respetado piloto de Puerto Rico y nada más y nada menos que a López de Florida. Nelson Hoyos, que no es por decir nada, Nelson, desde que empecé a ver dragueos que me interesó, siempre he seguido tu carrera en mi país, en la República Dominicana, eres muy conocido. Por eso, para mí, conocerte en persona ha sido de verdad que un honor y de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en este booth, en esta presentación especial. Muchísimas gracias. Ha sido un honor representar al público latino, porque, de verdad, en esta área no había tantos latinos metidos y cuando empezamos a correr HRA, había unos cuantos, pero yo estaba, obviamente, uno de los que pudo llegar a ser campeón y representando la comunidad latina. Usted siga en GoRacingTV.com, que viene mucho más del PRI Show, gracias a Mazda y Cooper Type. Nos vemos pronto.